Sí, acabamos de lanzar por instrucción del señor gobernador el programa AhoraPA, cuya sigla significa Programa de Ayuda Climática. Esto consiste en la apertura de una línea de créditos para compra de electrodomésticos muebles con un tiempo de reembolso de ese crédito de 27 meses de los cuales serán 3 meses de gracia y 24 cuotas mensuales y consecutivas. Las primeras 12 cuotas serán a tasa 0 y las últimas 12 cuotas serán a tasas del 6% anual. Es muy importante que las personas que pretendan acceder a esta línea cuenten con el certificado que emita la Subsecretaría de Protección Civil porque serán personas que resulten ser damnificados frente a eventos climáticos que hayan producido algún daño o contingencia de carácter colectivo. Entonces, la idea justamente del gobernador era poder ver en determinados sectores que por ahí tienen una capacidad de pago de poder recuperar o poner a pronta nueva su heladera, su cocina. Así que, en ese sentido, se ha visto viable canalizar y tiene como destino único estas cuestiones. Por eso, el punto de partida es sobre el caso puntual del fenómeno que tuvimos la semana pasada. Defensa Civil ya tiene el trabajo realizado y esas personas estarían en condiciones como para acceder, presentarse, previo a otorgamiento del certificado, comparecer hasta el Click Comfort donde nosotros le habilitamos la línea de crédito. Como les decía, es Pack 1 o Pack 2 y en cualquiera de los casos tienen el límite hasta 70 o 35, como les decía, pero pueden comprar por mucho menos. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a este crédito? ¿Tienen que tener recibo de sueldo? Mire, el requisito fundamental es el certificado que emita la Subsecretaría de Protección Civil, que de alguna manera certifica el carácter de damnificado de hechos, fenómenos climatológicos que generaron un daño colectivo. Primer orden. Después, yo tenemos dentro del programa el Pack 1 que viene a ser una línea hasta 70.000 los cuales lo van a poder acceder quienes tengan recibo de sueldo o sean autónomos, sea monotributista o cualquier otra categoría de autónomos. Y por otro lado el Pack 2 que son hasta 35.000 pesos que no sean de las categorías explicadas recientemente ni relación de dependencia ni autónomo, pero sí tengan ingresos computables. En general, o sea, como cuestión básica, el que va a poder acceder es quien tenga el certificado de damnificado que pida la Subsecretaría. ¿Y el servicio de vivienda también van a ser...? No, no. En este caso es exclusivamente para muebles y electrodomésticos. ¿A partir de cuándo pueden comenzar a funcionar este? Hoy mismo, a partir de hoy mismo. ¿A qué es lo que se ven, que damnificabas, digo, por el temporal de la semana pasada? ¿Pueden participar también ahora o sea...? No, la idea justamente de lanzarlo ahora fue referente a la problemática de que sucedió el evento de la semana pasada. Pero este programa lo lanzamos hoy y es de cumplimiento permanente. Bueno, sí, la verdad que es una satisfacción esta decisión que toma el Gobernador. Nosotros veníamos desde la Subsecretaría ayudando a muchísimas familias. Básicamente, bueno, ustedes saben, familias de más bajo recurso, donde se asistía con chapa, colchones, las cuestiones básicas. Pero siempre quedaba una franja de familias que siempre son las menos, pero que existen, que tienen problemas, que cuando hay problemas climáticos también son afectadas, que tienen capacidad de devolución de un crédito, un préstamo, como se le llame, pero, bueno, que no estaban incluidas y nosotros desde la Subsecretaría no teníamos la capacidad de darles respuestas. A partir de ahora se va a cerrar este círculo. Vamos a poder seguir asistiendo a esa gente que asistíamos históricamente, pero también se van a incorporar a estas personas y que creo que va a ser de una gran ayuda porque, bueno, como el escribano explicó, es un proyecto muy blando con intereses cero el primer año y seis el segundo. O sea que, bueno, me parece que va a ser un gran beneficio y también una ayuda del Estado Provincial para esta gente. ¿Cómo debe hacer para ser beneficiar? Bueno, nosotros hacemos el relevamiento siempre porque esa es la manera como ayudamos a la gente es llegando a su casa y viendo qué es lo que le pasa. En este momento vamos a empezar a prestar atención ya no solamente en las personas que ayudábamos anteriormente, sino en este nuevo sector, digamos. Pero en todos los casos va a ser con la certificación de la Subsecretaría, que no es un trabajo de escritorio, sino que es un trabajo de campo. Yo firmaré una planilla, pero el equipo de profesionales, de trabajadores sociales y demás serán los que visitarán. Harán el mismo trabajo que hacen ahora, nada más que prestarán atención en sectores que por ahí no prestaban atención porque no teníamos forma de dar la respuesta. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Tiene que llamar para que se acerquen o esperar a que se acerque la gente? No, nosotros tenemos una línea que es la línea 103 de emergencias. Los sectores más vulnerables la conocen muy bien, inmediatamente llaman estos sectores a los que ahora pretendemos atender. Por ahí no están tan familiarizados porque hay mucha gente que por ahí tienen un problema meteorológico. Mucha no, toda la gente que históricamente ha tenido este problema se ha hecho cargo por su propio medio porque el Estado no les ha asistido. Esto es nuevo. La gente puede llamar, pero más allá de eso, nosotros estamos permanentemente cuando hay emergencia en los lugares que son afectados. O sea que sí o sí nosotros vamos a estar llegando y si no nos pueden llamar al 103 no hay ningún tipo de problema. ¿Por ahí que hay familias que por ahí no tienen la posibilidad de acceder a un crédito o abonar a un crédito? ¿Cómo va a ser la asistencia? Bueno, nosotros estamos haciendo la asistencia básica, digamos, con colchones, frazadas, módulos, chapas, etcétera, etcétera para los sectores más vulnerables que es lo que nosotros estamos asistiendo históricamente, por decirlo. Esto es una nueva línea para personas que tienen alguna capacidad de pago para, bueno, es un crédito, hay que devolverlo. Así que, bueno, nosotros sí tendremos que certificar. Por un lado, bueno, lo explicó el escribano, la gente que tenga un recibo de sueldo o monotributo tendrá que acceder hasta 70.000 y hasta 30.000 las personas que puedan demostrar la posibilidad de devolución, más allá que no tengan un trabajo formal, pero hay mucha gente gente que trabaja informalmente, que nosotros conocemos muy bien y todos conocen, pero que igualmente pueden comprometerse y pueden pagar una cuota y bueno, ellos estarán incluidos. La idea es la siguiente, esto no es un crédito, es un programa social. El Estado lanza un programa social que se devuelve. Entonces, nosotros no estamos buscando poner documentaciones y requisitos para que no accedan, todo lo contrario. estamos buscando que sea lo más flexible, porque esa es la indicación y la orden del gobernador, que sea lo más flexible posible, bueno, dentro de los parámetros que corresponden y la línea que tiene el IPIC, digamos.